Urrao, tierra de campeones y de actividades deportivas que muestran al detalle la riqueza natural. Es por ello que tendremos dos invitaciones que pondrán a prueba las capacidades físicas de sus participantes, pero que además permitirán disfrutar y conquistar la maravillosa geografía urraeña. Betonendo es un programa para fortalecer el turismo rural comunitario que se está haciendo en Urrao, en la zona del río Abajo. Entonces con este programa que es para ciclistas ya con experiencia, vamos a hacer un recorrido de 50 kilómetros hasta el puente de Nendó, que es una de las veredas del municipio, unos paisajes espectaculares para fortalecer el proyecto turístico que se está haciendo en la quiebra. La ruta del vino Toche está invitando a las personas, a los runners, a una carrera que vamos a hacer para el 10 de noviembre. La carrera tiene como protagonista el vino. Va a salir del Parque Paraíso con apoyo de los artistas del sol, del Parque de la Juventud. Ellos van a dar recibimiento a los corredores y la salida. Luego vamos a empezar a correr hacia la ruta del vino y durante el recorrido va a haber puntos de hidratación con vino. Retos que permitirán descubrir el entorno rural, con oportunidades únicas para los amantes del deporte a pedal y todos aquellos ciclistas aventureros, además de quienes a través del trail running descubren las montañas, valles y gastronomía local.